Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, los hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosísima, oh, Dulcísima Virgen María, ruega por nosotros, Santísima Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la Cruz Santa sea mi luz, Cruz Santa Sid mi Lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Amén.